Hoy mismo la Super 7 Hoy mismo la Super 7 Bien, estamos de vuelta hoy mismo a la Super 7 Tenemos el placer de conversar en este momento con Rafael Blanco Que es el presidente de Azona Ores Buenos días, bienvenido Buenos días y gracias por la invitación Buenos días, bienvenido Rafael, cuéntenos cómo andamos hoy Conocemos de las cifras oficiales que está dando el gobierno con el turismo Y eso habla de que vamos bien Le pregunto al sector, qué le parece, cómo andamos Es así, la verdad que el sector va extraordinariamente bien Mes tras mes continuamos rompiendo récord de cifras de llegada Incluso en el mes de septiembre también fue así Con más de 430 mil llegadas de turistas Incluso algo bueno notar que nosotros sobrepasamos la llegada de extranjeros Puro y duro, o sea, de más de 340 mil extranjeros Y más de 80 mil dominicanos que viven en el exterior O sea que nosotros estamos rompiendo récord Tanto en extranjeros como en dominicanos que viven en el exterior Lo cual es muy importante Ambos tienen un perfil de estadía diferente El dominicano tiende a quedarse más Pero ambos son muy importantes para nosotros ¿Entre los dos grupos cuántos? Más de 430 mil llegadas Solo en el mes de septiembre De manera que nosotros tenemos acumulados más de 5.3 millones de visitantes A la fecha Y entendemos que vamos a romper el récord de 7 millones de visitantes Para finalizar el año En adición, también estamos rompiendo récord en estadía de cruceristas Ayer se inauguró aquí el foro del Caribe De lo que son los cruceros Que es muy importante Aquí están los principales presidentes de las compañías de cruceros más grandes del mundo Precisamente abordando todo lo que es la dinámica de cruceros Y la República Dominicana tiene ahí un espacio también privilegiado De manera que tanto en la hotelería normal Como en el tema de cruceros Estamos también sobrepasando los récords ¿Cómo va el montaje de la exposición comercial de Azona Ores? Excelente La verdad que hemos tenido una acogida tremenda Eso va a ser la semana que viene Miércoles, jueves y viernes De la semana que viene En el Blue Mall de Punta Cana Tenemos más de 300 stands ya colocados Tenemos más de 170 expositores confirmados Estamos esperando más de 4 mil visitas Realmente un apoyo total Y yo pienso que eso también valida La importancia que tiene el turismo En todo lo que es el engranaje de productividad de República Dominicana Porque esa es la gran bondad que tiene el turismo Es todas esas compras que nosotros hacemos Tanto de bienes como servicios A todos los sectores de la economía dominicana Tanto en la parte de agricultura Tanto como en la parte industrial Como también en productos masivos Vienen comerciantes de extranjeros Perdón Freddy Quisiera saber Rafael ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué opinión tienen ustedes como Azona Ores? ¿O qué repercusión entienden Que puede tener este accidente lamentable Que se produjo la semana pasada Con muertos y decenas de heridos Allá en la zona de Punta Cana? ¿Qué reacción han tenido ustedes? ¿Y si ha tenido alguna repercusión internacional Que pueda afectarnos? Mira hasta ahora no ha tenido repercusión internacional Accidentes lamentablemente Pasan en todas las partes del mundo Y de hecho nosotros como país Somos reconocidos como ser un país seguro Y de brindar servicios de calidad Sin embargo Nosotros debemos de tomar Este evento como un llamado Nosotros tenemos que reforzar Toda la regulación a los servicios turísticos Y en el tema de transporte en sentido general República Dominicana tiene una deuda pendiente Con ese sector y su población O sea nosotros realmente no podemos continuar Operando con un servicio de transporte deficiente Tanto para los consumidores Como también los servicios de carga O sea nosotros vemos cada día Como es un sector que no ha evolucionado Y necesariamente tiene que evolucionar Nosotros somos un país que está creciendo Que tiene unos índices de crecimiento muy importantes Unos índices de desarrollo muy importantes Y los servicios públicos Y los servicios masivos Tienen que también ir en consonancia Con el desarrollo que nosotros estamos viendo En lo que son los sectores productivos Bueno El Café Santo Domingo Siempre será parte de este servicio turístico Aquí lo brindamos Y en adición a esto Ayer se estableció El inicio de la convención de cruceros De cruceristas de la región Un poco de usted la pregunta ¿Cuál significa esto? Que seamos sede de esa convención Y el futuro de los cruceros Ya en su condición de presidente a sonahores ¿Verdad? Claro Eso es la verdad que es importantísimo Nosotros recibimos el mes pasado Más de 50 mil cruceristas A República Dominicana Nosotros como ustedes saben Inauguramos el Taino Park En diciembre En Puerto Plata Tenemos también el Amber Cove En la zona de Puerto Plata Tenemos el inicio De una terminal nueva de cruceros En Samaná Tenemos también el proceso de licitación Del antiguo puerto de Samaná Para también instalar Una terminal de cruceros Tenemos la ampliación Del puerto de Central Romana Tenemos también el anuncio Del nuevo puerto en Pedernales Tenemos también la consolidación De Santo Domingo Como destino crucerista De manera que la industria de cruceros Esa es una nueva excelente Nosotros a la fecha Hemos recibido más de 800 mil cruceristas Y entendemos que debemos de sobrepasar O llegar cerca al millón de cruceristas Este año Eso es la verdad que Una diversificación importantísima Para el sector Y también es bueno notar Que la actividad de cruceros Está Tiene ajo ahora mismo En destinos no tradicionales Por ejemplo No está en el este En el área de Punta Cana Bávaro Que es donde tenemos El mayor ajo de turismo Sino precisamente en Samaná Precisamente en Puerto Plata Precisamente en Pedernales Que va a ser punta de lanza Para el desarrollo de ese destino Y una característica importante Que tiene ese Ese turista Es que sale al pueblo Y consume bienes Y servicios locales Más de Cada crucerista Gasta en promedio 80, 90 dólares En el destino Y yo pienso Que nosotros Tenemos que reforzar Todas las ofertas Complementarias En los destinos Para cada día Sacarle más provecho A Sonadores ¿Tiene actividad? ¿Qué tiene en el camino? ¿Qué puede presentar? ¿Y usted con su visita Voy a aprovechar? No, claro La verdad que tenemos Una agenda de aquí A fin de año Bastante intensa Tenemos La semana que viene La exposición comercial Como acabamos de mencionar Tenemos el primer El primero y el segundo De noviembre La Cumbre Iberoamericana De turismo accesible Que eso Es fundamental para nosotros Y forma parte De toda la estrategia De diversificar Tiene mucho mercado El turismo accesible La verdad que tiene Un mercado impresionante Y es un mercado Que no está siendo Servido de manera adecuada Y nosotros En otra palabra El turismo accesible Detalle El turismo accesible Es el turismo En el cual Nosotros promovemos Que todas las personas Independientemente De su capacidad De su capacidad Intelectual O su capacidad física Pueda disfrutar Del turismo Pero para nosotros Desarrollar ¿Están preparados Los hoteles para eso? Para nosotros Desarrollar esa estrategia Necesitamos abordar Toda la cadena De valor Del sector turístico Nosotros tenemos Que adaptar Los aeropuertos Tenemos que adaptar El transporte Tenemos que adaptar Los hoteles Tenemos que adaptar Los servicios En los destinos Tenemos que adaptar También las atracciones Los museos Los restaurantes Y que adaptar Esta cumbre Viene precisamente En línea Con eso Es para nosotros Sensibilizar Al sector Sensibilizar Al sector público Sensibilizar A la población De que hay Muchas personas Que desean viajar Pero nosotros Tenemos que adecuar Nuestras infraestructuras Para poder aceptar Ese tipo de gente Y es un mercado Muy importante Que también va de la mano Con lo que es El mercado De adultos mayores Como ustedes saben De cara al futuro Vamos a tener La población De adultos mayores Más grande De la historia De la humanidad Con la particularidad Que es la más rica También O sea que tienen Dinero para gastar Entonces nosotros Como país Tenemos que aprovechar Esa oportunidad Adaptar nuestros servicios Para nosotros También captar Ese mercado Que es muy importante Que va de la mano Con el mercado De retirado Fíjense que muchas comunidades Ya tanto en las terrenas Como en el este Como en Punta Cana Capcana Etcétera Están desarrollando Productos Para que personas Vengan a retirarse A República Dominicana Rafael Los daños Que ocasionó El huracán Fiona Fueron menores Y ya se superaron Si La verdad Que yo pienso Que eso mostró Dos cosas Primero La fortaleza Del sector En cuanto a que Tenemos ya Una planta hotelera Fuerte Moderna Tenemos también Una colaboración Público privada Impresionante Desde que empezaron Las primeras noticias Que venía Ese huracán Empezamos a trabajar Empezamos a poner en marcha Todos los protocolos De seguridad Que tenemos Implementado En todas Las asociaciones regionales Y fíjense que no hubo Nada De importancia Algunos hoteles Sufrieron Algunos daños Sin embargo Ya están abriendo En las próximas semanas Y días Quisiera saber Rafael Si hemos Comenzado A trabajar En el país Sabiendo que A son ahora Participa Junto con el Regulador Que es el gobierno En la articulación De la política Turística Del estado Quiero preguntarle Si hemos Comenzado El trabajo De caras A traer Al turismo Chino O se establecía Como condición Que tuviéramos Relaciones diplomáticas Con China Para poder Tener acceso A ese mercado Tan interesante ¿Qué hemos Hecho En esa dirección? Bueno Cuando En la última Parte De la gestión Del presidente Medina Cuando se abrieron Las relaciones Comerciales Con China Empezamos A dar los pasos En eso vino El COVID Y como ustedes Saben China Yo creo Que está cerrado Todavía el turismo O sea Realmente China Se ha Aislado El producto De la pandemia Y todavía No ha Activado Lo que son Por lo menos Que nosotros Sepamos No ha activado Los intercambios Comerciales En turismo Incluso El turista No puede visitar A China En estos momentos Me imagino Que cuando Ya ellos Estabilicen Su situación Pues empezarán A abrir Y esas conversaciones Iniciarán E indudablemente El mercado chino Es un mercado Importantísimo Es uno De los mercados Pre pandemia Que mayor crecimiento Estaba exhibiendo A nivel mundial Y es algo Que nosotros Debemos abordar Y nos estamos Preparando nosotros Para darle a ellos Lo que ellos buscan En turismo Mira yo pienso Que si Porque parte De la estrategia Que nosotros Estamos llevando a cabo Conjuntamente Con el ministerio De turismo Es la diversificación De nuestro producto La revalorización De nuestro patrimonio Cultural De nuestro patrimonio Medioambiental Y el enfoque Que nosotros Estamos viendo Con el mercado chino Es precisamente eso Más que el turismo Sol y playa Es un turismo Cultural Un turismo De conocer Incluso Nosotros Hemos realizado Conversaciones Con otros países Del Caribe Porque lo que estamos Viendo Que probablemente El mercado chino Se comporte Diferente Diferente a lo que es El europeo Y el americano Que sea un turismo Que venga Y vaya a visitar Varios países En la región Debido a la larga Distancia que tiene Es como cuando uno Ve a Europa Que uno va De diferentes países Pues lo mismo Pensamos que los chinos Harán aquí De manera que La conectividad De República Dominicana Con el resto del Caribe Es fundamental Eso sería una especie De los países Más cercanos Probablemente Probablemente Puerto Rico Cuba Por ejemplo Nosotros hemos tenido Conversaciones Con hoteleros mexicanos En ese sentido En Costa Rica También se están Haciendo esfuerzos Es decir Que venga Más para la parte Cultural De conocer Los distintos países Y las distintas culturas De lo que viene siendo El Caribe ¿Interactúa el país En turismo con Cuba? No Nosotros no Tenemos una relación Directa Con Cuba Sin embargo Tengo que decir Que en la cumbre Iberoamericana De turismo accesible Vienen los cubanos Como también van a venir Once países más Vienen de Costa Rica Vienen de Argentina Vienen de Uruguay Vienen de México O sea Vienen representantes De todos los países Hoy En la cumbre En la feria De turismo De crucero También hay participantes De distintos países Cuba en específico No Porque obviamente Por el tema del embargo No tiene la actividad De crucero Activa Pero Nosotros En los intercambios Regionales Siempre participa Cuba Cuando se da el caso ¿Hay Rafael Alguna información adicional Sobre el centro De convención En Santo Domingo Que es una Es una necesidad Que se estuvo planteando Hace mucho tiempo Nosotros Yo la última La última vez Que estuve en España Hablé con el presidente De IFEMA Que es la Que es el centro ferial De Madrid Y él me confirmó Que estaban concluyendo Los estudios Para el centro De convención Aquí en República Dominicana Tanto el ministro De turismo Como en conversaciones Informales con el presidente Siempre han indicado Que eso va caminando Eso obviamente Es fundamental Para el turismo De Santo Domingo El turismo De Santo Domingo La verdad Que está teniendo Un auge Tremendo Muchos hoteles nuevos Hoteles de muy alto nivel De manera que Este centro de convenciones Yo pienso Que sería ya Vamos a decir Que cerraría el círculo De lo que es la oferta De Santo Domingo También es bueno notar Que tuvimos En el lanzamiento Ya de lo que es El inicio de obra De todo el remozamiento De la zona colonial Estuvimos el lunes Con el presidente Y con la alcaldesa Carolina Mejía Y yo creo que eso También va a ser fundamental Para el turismo De Santo Domingo O sea Vamos a concentrarnos En lo que es el negocio Lo que son las convenciones Y lo que es el ocio Con la punta de lance En la zona colonial Muchas gracias Rafael Gracias por su tiempo Rafael Blanco Presidente de Azona Ores Al público que nos sigue A través de Color Visión Canal 9 Nos despedimos de allá En este momento Mañana es viernes Don Dani Mañana es viernes Y el cuerpo suyo Lo sabe Solo el suyo Así que mañana De vuelta A partir de las 5 De la madrugada Luisín viene con música Luisín viene como cada viernes Con mucha música Y buena música Nosotros seguimos Hasta las 11 En hoy mismo La Super 7 Hoy mismo la Super 7 Un espacio diferente Oportuno y verás Profesional objetivo Pro 7 Por 8